Una recompensa de hasta 5 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que conduzca al homicida de Nidia Arango de 32 años, hecho ocurrido el pasado 24 de septiembre al interior de su vivienda en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. La administración municipal en este caso ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quienes nos permitan dar con la captura y judicialización de todas las personas que están publicadas dentro de ese cartel de los más buscados por el delito de hurto. Y la administración departamental ofrece también una recompensa de hasta 5 millones de pesos porque nos permite dar con esa captura y judicialización de los más buscados por el delito de homicidio. Dentro de esto, precisamente dentro de este cartel, se encuentran supuestamente la persona que ha cometido también este delito. Pues golpeó primero a mi hermana, le reventó la cara, sus ojos, o sea, mi hermana quedó irreconocible y no solo tras de eso llega ahí la de Goya, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, esto es un feminicidio, esto no es cualquier asesinato. Una persona no tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona de esta forma y menos una mujer indefensa que no le estaba haciendo nada, o sea, que era su pareja sentimental y que él por un ataque de celos porque decía que fue su posesión ante ella y comete esta atrocidad. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.